Ruta Vinotinto es presentado por JuegaEnLínea.com, el lugar más seguro para divertirse. Acompaña a la Vinotinto con Ari Tours por toda Sudamérica. Sport Travel, la agencia oficial de Ruta Vinotinto para las eliminatorias. Ruta Vinotinto, Petrochelli, Ruta Vinotinto, cinco estrellas, rururrara, cóntate en la Ruta Vinotinto. Aquí está Petro con la Ruta Vinotinto. Síguelo a él. Mis padres ruteros, un abrazo muy grande, Ruta Vinotinto Express en la carretera. Matías, por favor, toma allí y vamos rumbo a Busch Gardens, uno de los mejores parques de atracción de toda Florida. Bueno, yo quería pasar por aquí para hablar del gran partido de Josef Martínez el día de ayer. Es una sensación agridulce porque, por un lado, estamos contentos por Josef, muy contentos por Josef, porque entró en... Después ya estamos en piloto automático, pero igual, siempre muy responsable. Entró en la prórroga y definió muy bien la única pelota que tuvo, resolviendo mano a mano ante el arquero con un remate a ras de piso y dándole el 3-2 al Inter Miami. Después Cincinnati lo empató y en los penales el Inter Miami se impuso para llegar a la final de la U.S. Open Cup. Más allá de todo lo que genera la llegada de Messi, que es Jordi Alba, sobre todo de la presencia del argentino en este fútbol, yo creo que el Inter ha gozado de esa cuota de suerte de los equipos campeones. La suerte de campeón. La tuvo con Dallas, la tuvo con Nashville y también ayer. Perdía 2-0, parecía que el partido se le iba, incluso el sesionario estuvo por marcar de 3-0. Y yo vi al partido y decía, lo van a empatar, lo van a empatar porque la defensa de la gente es floja, porque está Messi del otro lado y porque este equipo no se va a rendir. Y así fue. Digo agridulce, porque también me hubiese gustado del otro lado ver a Ricardo Odipaes como asistente, buen amigo de la casa, llegar a una final de la U.S. Open Cup. Está haciendo un muy buen trabajo como asistente, primer asistente técnico del Cincinnati y el equipo con más puntos en la MLS. Pero me alegra enormemente lo de Joseph, porque eso nos permite ver un Joseph Martínez motivado y encendido para la eliminatoria sudamericana, que es en 15 días y que ya nos veremos en Barranquilla. Y también en Bogotá para transmitir el Venezuela-Panaguay. ¿Qué les pareció el partido de Joseph Martínez? Los leo. Por cierto, gol de John Murillo. Sí, señor. John Murillo ya era notado en el fútbol mexicano en el triunfo de San Luis. 3-0 frente a León. Ahí lo está poniendo Juan Andara en este preciso instante. Gracias a jueganlinea.com, el lugar más seguro para divertirse. Vayan ya a jueganlinea. Espero que hayan utilizado el código hashtag ayer en el día del hashtag. Ya les voy a estar anunciando en el próximo video nuestro nuevo código para que tengas 10 dólares apenas te inscribas y 25 kilos gratuitos en la ruleta de jueganlinea.com. Un abrazo. Seguimos aquí en Ruta, muy pendientes, el domingo en vivo. Y nos vemos muy pronto en Colombia. Voy a comprar sus entradas, tanto en Barranquilla para la previa de Ruta del Colombia-Venezuela, como en Bogotá, donde vamos a transmitir en Sargento Pimienta, en el evento más grande que hayamos hecho en Ruta Vino Dinto, el partido Venezuela-Paraguay. Matías García de nuevo en la cámara. A ver, enfoca ahí la vía, Mapi. Esta es la ruta, pero la ruta Busch Garden. La Ruta Vino Dinto sigue trabajando incansablemente. Chau. Ruta Vino Dinto es presentado por Jueganlinea.com, el lugar más seguro para divertirse. Acompáñala, Vino Dinto, con Ari Tours por toda Sudamérica. Es por Travel, la agencia oficial de Ruta Vino Dinto para las eliminatorias. Aquí está Petro con la ruta. Vino Dinto. Síguelo a él.